El país que convocó a estas marchas en todo el mundo fue España, donde los principales sindicatos convocaron la primera marcha feminista. Cerca de 6 millones de trabajadoras españolas pararon sus actividades laborales por dos horas en cada turno en la jornada histórica, que tuvo gran acogida en las grandes empresas y administraciones públicas. Las empresas destacan que ahora lo importante es que las demandas del movimiento sindical feminista se abran paso en empresas con igualdad de salarios, variedad en los puestos de trabajo y ser incluidas en el diálogo social. Pues cada cual dará el suyo. Yo quiero dar que somos equivalentes y que tenemos los mismos derechos y que todavía queda mucho para que eso sea una realidad. Y lo que venimos a reivindicar es que se nos dé la importancia que merecemos y que tenemos que tener. Y los privilegios que tienen los hombres no queremos que dejen de tenerlos, pero queremos tener los mismos y que haya una igualdad de verdad. Son tantas cosas por las que llevamos agraviadas toda nuestra vida, que es un relato largo de mucho sufrimiento, de mucho aguante y ya hemos dicho basta. Y en América Latina las mujeres también pidieron la reivindicación de sus derechos. Buenos Aires es una de las ciudades en donde aún siguen las marchas. Nuestro corresponsal Natalio Cozoy está en las inmediaciones del Congreso. Natalio, ¿qué están pidiendo exactamente las mujeres en Buenos Aires? Además, una de las medidas fue el aborto. Ellas también exigen que se apruebe esta ley. Sí, efectivamente, el color más visible en esta marcha enorme, muy importante en la ciudad de Buenos Aires fue el verde. Y ese es el color que adoptaron las mujeres para reclamar el aborto gratuito, legal y seguro. Para el que ingresó al Congreso hace dos días nada más un proyecto de ley que modificaría eso. Ese tal vez fue el reclamo más importante, pero no el único. También estuvo el reclamo por la igualdad, por la equidad, la defensa de la diversidad de género. Y sobre todo también el cuidado de la mujer, la defensa de la mujer ante la violencia machista. En Argentina es asesinada una mujer cada 30 horas en lo que se consideran feminicidios. Es algo muy importante también para el colectivo de mujeres que se resuelva y que se le preste atención a ese tema. Natalio, ¿cuántas personas asisten a esta manifestación? ¿Todo transcurre con normalidad, por lo que estoy observando? Sí, es una manifestación muy tranquila. La gente que está pasando por detrás mío en este momento es gente que en general está dejando ya la plaza del Congreso, donde terminaba la manifestación, donde llegaba después de marchar desde la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. Había estimaciones antes de la marcha que podía alcanzar casi el medio millón de personas. En este momento no tenemos una cifra concreta de cuántas personas realmente asistieron, pero eran miles y miles, en su gran mayoría mujeres y muchas mujeres muy jóvenes que insistían en estas consignas que mencionábamos antes de defensa de sus derechos. Natalio, muchísimas gracias por la información. Natalio Cozoy, corresponsal de France 24, en la ciudad de Buenos Aires, en la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Vamos ahora a hacer un recorrido por otras ciudades en América, en donde nuestros corresponsales palparon de primera mano las exigencias de las mujeres. Las masivas marchas convierten este 8 de marzo en un día histórico. En el Día Internacional de la Mujer, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la creación de la campaña CETU sin violencia. La iniciativa del Ejecutivo Nacional forma parte del plan que adelanta el Ejecutivo Nacional para erradicar cualquier forma de violencia en contra de la mujer. El anuncio público lo hizo desde la ciudad de Guayaquil. A la par de esto, la Asamblea Nacional también aprobó y sancionó el nuevo texto legal integral de protección de la mujer. Acuérdate que esta es una ley preventiva, esta ley lo que pretende precisamente es educar. Resulta insólito que en pleno siglo XXI, hablando de tecnologías de punta y realidades virtuales, todavía tengamos que luchar por los derechos de la mujer. Es un momento clave para manifestarnos delante de esta Casa Blanca, porque el presidente de Estados Unidos ahora es una persona que ha sido abiertamente sexista, tanto en la campaña electoral como también desde el despacho Valle. La lluvia no ha parado a las mujeres en Río de Janeiro y es que tienen razones por salir a la calle. Cada dos horas en Brasil una mujer es asesinada. El año pasado fueron 4.500 homicidios. En política la situación no es mejor. En el Parlamento tan solo hay un 11,3% de mujeres. En la economía las mujeres de nuevo reciben el 30% de sueldo, menos que los hombres para hacer el mismo trabajo. Por esa razón hoy en Río de Janeiro las mujeres han salido en una manifestación donde hay hombres y mucha política. ¡Gracias!